Muy buenos días, arriba de Dios no vive nadie, con Dios todo está super doble, triple, ja, la calle no está por mano, dobla rodillas y camina con el huelpe del Espíritu Santo y el día está hermoso, el día está lindo. Dos mujeres, bueno, con un niño donde el Rey David, entonces, la mujer de la mano izquierda tuvo un niño pero se murió y se robó el niño de la mujer de la mano derecha, entonces, el Rey David dijo que partieran al niño de la mitad, ¿tú me entiendes?, y cuando lo partieron, la mujer de la mano derecha empezó a llorar y la mujer que tenía al niño de la mano izquierda no lloró. El Rey David dijo, denle el niño a la mujer de la mano derecha, ¿qué te quiere decir con eso?, que hay gente que hay que partida por la mitad, que Satanás lo tenga en su gloria y arriba de Dios no vive nadie. Yo no sé, yo no sé quién hizo eso, no sé quién lo dijo, ni tampoco quién lo editó, pero son unos genios. Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a Ridiculeces en la Iglesia, o en las Iglesias, o en la religión, o en el cristianismo, número 23, 23 videos, vean los 22 videos anteriores, y bueno, estos son videos para relajarnos un poquito, para reírnos un poquito de nosotros mismos, de las cosas absurdas que mucha gente hace en nombre del Señor, tristemente, eso es triste, pero en un tiempo da risa. Hoy ustedes me ven así, relajado, hemos tenido temas muy serios, hemos hablado del problema en Colombia, por lo cual seguimos orando, del conflicto en Palestina, por lo cual seguimos orando, etc. Temas muy serios, pero hoy queremos hablar de algo más relajante, así que comencemos. Y tenemos aquí al pastor golpeador, véalo. Uy, uy, ahí coge un niño a golpes, pero él no se queda feliz con eso. Este señor tiene un problema psicológico, les tiene que pegar a todos, ya eso. Despega a todos. ¿De dónde sacarán la base bíblica para eso? Vea, le pega a esta señora y esta señora no se deja. Ella entonces huye y el tipo se la monta. O sea, vea. Decimos así en Colombia, o sea, la... La cogió a ella para pegarle solo a ella y ella no quiere, y le da duro, casi la tumba. Chini, chini, chini. Ay, qué horror. Arakisha, anda chini, chini, down. Down. Ay. Down. Ay. Down. Ay. Ssh. Ssh. Vete a... ...mexicana que estaba... Realmente espantoso No sé cómo pueden ir a esa iglesia Donde los cogen a golpes Básicamente estos tipos pueden hacer lo que quieran Y nadie les dice nada Simplemente todos lo asumen Como es el pastor y como es el líder Y hablando de pastores que pueden hacer lo que quieran Tenemos un pastor en Chile Que descubrieron en medio de la pandemia Haciendo una reunión Tenía más de 30 personas Así que llamaron a la policía Y mire lo que este señor hizo Acá tenemos un video aficionado Él está haciendo que se vayan las personas Llega uno de los automóviles Una camioneta Este es el pastor Este gordito es el pastor Está hablando Está diciéndole que grabe El auto va hacia atrás El pastor camina Viene la camioneta Y el pastor hacia esto Neymar no sos nadie No sos nadie Neymar Qué gran actuación Vivo Y el Oscar Goes to El pastor atropellado Y el premio Oscar Es para el pastor Ay hombre, no puede ser Vámonos otra vez, vámonos otra vez Ahí va Es un pastor Pero bueno, hay muchos pastores que les gusta pelear Y piensen que eso es el señor Como por ejemplo Tienen dos palos estas hermanas Ay, llevo otra vez ¿Por qué? Tanto bueno ¿Qué van a hacer con los palos? A ver ¿Por qué? A ver, a ver Oh mira, oh mira Oh mira Ay, le pego Le pego un palazo El palazo unido Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, qué horror El palo unido El palo unido Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Y es que en estas iglesias les encanta Eso de las peleas, ¿no? Les fascinan Veamos a estas hermanas Con la espada del espíritu Ahí están Veanlas con las espadas Luchando ellas Bueno, ellas no están luchando Están más como danzando Con la espada Veanlas Aleluya Con la espada urgida Acto parafético Parafético ¿Qué tienen estos neopentecostales con las espadas? Que tienen que andar con eso Maneja muy bien la espada Vean, la espada licuadora Excelente, excelente Como maneja la espada Dando vueltas Muy bien con lo de la espada Muy bien, excelente Pero obviamente para poder Tener la fuerza suficiente para Pelear con una espada Con un palo O con un coronel de la policía Pues hay que entrenar en las predicaciones Y nadie mejor que él El nuevo comienzo no es mañana No, no es mañana Te lo garantizo Qué bueno Pero me estoy ¿Qué? Ah, mira Ah, mira Me estoy entrenando para un nuevo futuro Por eso es que ellos pueden hacer esas luchas Recuerden que la palabra de Dios dice que nuestra guerra No es contra carne ni sangre Sino contra principados, potestades, huestres espirituales de maldad en las regiones celestes No tenemos una lucha aquí en la tierra Y ellos intentan como todo traerlo aquí Humanizarlo Hacer esa lucha en la tierra La Biblia también nos enseña que la palabra de Dios es la espada del espíritu Simplemente es una comparación Simplemente es una metáfora No está diciendo que literalmente tengamos que coger espadas Sino que así, como una espada atraviesa Puede atravesar a alguien En la espada del espíritu, la palabra de Dios atraviesa nuestro corazón Transformándonos, cambiando nuestra vida Pero eso no quiere decir que tengamos que luchar con espadas Ahora lo de los palos no tiene explicación tampoco ¿Cómo explico eso? Ay, cada día se inventan algo nuevo La palabra de Dios dice en la primera carta de los Corintios En el capítulo 14, en el verso 40 Pero hágase todo decentemente y con orden Ese decentemente es la palabra eusgemonos Que literalmente traduce decorosamente Con decoro La predicación y todo lo que se hace en un culto cristiano Debe tener decoro, elegancia, decencia Y eso es lo que le falta al siguiente invitado El muy conocidísimo Apóstol Zúñiga Padre Va a orar, va a orar Mire este varón, papá Es una culebra enrollada Que cuando este varón llega a la casa ¿Qué pasa? Trata de A tratarlo de una manera asquerosa Solo porque no Solo porque no la complace Papá Padre Mire este hombre que tiene la naturaleza muerta Tiene el miembro viril rumbo abajo Padre Pero tú tenés poder para levantárselo Señor amado Sí, papá Tenés poder para levantarle ese miembro Para que este hombre, papá Pueda complacer que tiene al aro Porque cada día papá vive enojada Y lo trata mal Este tipo es muy chistoso No puede ser posible O sea, ¿cómo va a usar? Primero usa unas palabras Sueces Feas Desagradables Con muy poca alegancia Y segunda Hace una oración Que uno no entiende Supuestamente la esposa de este hombre Es una mala mujer Pero aún así le pido al señor Que le ayude con sus problemas Físicos Que no le importa Además subirlos a TikTok Y Y que lo ayude para complacer A esta mala mujer O sea Ay, este señor Zúñiga No, no, no Cualquiera hoy en día Se hace llamar pastor Cualquiera se hace llamar apóstol Este señor Definitivamente no tiene Ni idea de decencia De coro Ni de biblia Ni de cristianismo No es cristiano Ojo Las iglesias cristianas No hacen estas oraciones Así que tan ordinarias Chavacanas Y grotescas Como lo hace este señor Este señor No es cristiano evangélico No, este no es protestante No, no, no Es un señor loquito Que está Haciendo unas cosas muy chistosas Ay, Dios mío Como por ejemplo Lo que sucede aquí Cuando este pastor Intenta Echar fuera Este demonio No existe nada mágico Que nos haga mejores Cuando aceptan algo Que no les es dado Por sus padres O por el médico Corren un gran peligro Te están jugando Con su salud Como bobadas Son los famosísimos Actos proféticos Jesucristo es el profeta Sacerdote y rey No necesitamos más profetas Al estilo del antiguo testamento Porque Jesucristo ya cumplió Todo ese ministerio profético Al estilo del antiguo testamento Sin embargo Hoy dicen hacer actos proféticos Como este señor Que rompe sus tarjetas de crédito Buenas noches Radio Magia y Vencedores Como están En esta noche Quiero Hoy estar con ustedes En común acuerdo A ver, para qué Ponernos en común acuerdo Pongámoslo de acuerdo Para que realmente el padre Rompa todo tipo de maldición Financiera y económica que hay Ah, entonces nos va a poner a trabajar Alejandro Hace más de dos años Tienes esa tarjeta de crédito Dentro de la billetera Ajá Y eso es una maldición Que está estancando tu vida Por eso Hoy en el poderoso nombre de Jesús Todo aquel que tenga deuda financiera ¿Cuál es la solución? Tome la tarjeta de crédito Amén ¿Y la paga? Tome una tijera Ah Y vamos a hacer este acto profético En el nombre poderoso de Jesús Porque las deudas Declaramos y profetizamos Van a ser canceladas Y esa maldición En el nombre de Jesús Va a ser cortada Y rota totalmente Ajá Todo espíritu De tarjeta de crédito Todo espíritu contrario Todo espíritu de miseria De pobreza Ajá Ahora se va a ir en el nombre de Jesús Todo espíritu de mamón Del besapo Mamón está usted O sea, definitivamente Queda cancelado ahora en el nombre de Jesús Así que si tenés ahí Cancelada la deuda La paga Si tenés ahí Si tenés ahí Si tenés ahí tu Tarjeta de crédito Tu tarjeta Tu tarjeta Tomala Ajá Y ahora Ahora En el nombre de Jesús Declaramos libertad financiera Hermano, páguela primero Va a financier en el nombre de Jesús Rompemos y cortamos toda maldición Ahora En el nombre poderoso de Jesús Ahora Se rompe Se corta Se corta Se cancela Ahora Zorra Zorra La valla de la aquella Declaramos libertad Declaramos que la deuda No hemos pagado ni un solo mes del apartamento No mi hermano Yo no le debo nada a usted ¿Cómo que no? El pastor me dijo que Jesús pagó mi deuda en la cruz Te reprendo Satanás Mis queridos amigos La Biblia nos enseña Que es el amor al dinero El principio de todos nuestros males Es amar el dinero No es el dinero en sí mismo Ahora Si alguien sobregira su tarjeta La solución no es romperla Es trabajar fuerte para pagarla Y seguir los principios bíblicos de orden Trabajo De pensar Calcular Antes de comenzar una empresa Calcular exactamente sus gastos Como bien lo enseña la palabra de Dios Y no ir a romper las tarjetas de crédito O sea, romper las tarjetas de crédito No significa nada No simboliza nada No quiere usarlas Pues entonces entréguelas Devuélvalas Y páguelas Pero esos actos proféticos de romper cosas No tienen absolutamente nada que ver con la biblia Los principios bíblicos son completamente diferentes La Biblia enseña en el Salmo 33.3 Cantad cántico nuevo Hacerlo bien Dice la escritura Hacerlo bien Antes de cantar al Señor Y exaltar su nombre Debemos intentar hacerlo De la mejor forma posible Yo recuerdo en antaño Siempre era cualquier devocional O cualquier momento de especiales Cantaban como fuera Cualquier cosa No importa Y hacía uno el oso Y es para el Señor Lo importante es que es para el Señor Si es para el Señor Debemos prepararnos Y hacerlo con excelencia No como estas hermanas Dios proveerá Dios proveerá Dios proveerá Olho para o altención Venha un socorro Nunca voy a superar ese video Ay mis hermanos queridos Teníamos que terminar Con nuestra sección musical Pobrecitas las hermanitas Pero hay que ensayar más Hermanitas Hay que tenerle respeto A la liturgia Hay que trabajar más Antes de pasar a cantar Si usted tiene más videos De cosas así absurdas Que suceden En el cristianismo En las iglesias Puede enviárnoslo A biblialibre Arroba gmail Punto com Y escriba aquí En la caja de comentarios Que opina usted Sobre los videos Que acabamos de ver Debemos romper Las tarjetas de crédito Debemos agarrarnos A palos A cachetadas O tal vez Hay que actuar también Como el pastor En Chile Bueno Déjenlo aquí En la caja de comentarios Nos relajamos un poquito Nos relajamos Nos vemos Esta semana Aquí En Biblia Libre Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil